Bueno, acá ya estamos terminando, ya se están desarmando los escenarios, todavía quedan algunas competencias que se están realizando en el área de fútbol, allá al fondo vemos algunas competencias que se están desarrollando, los chicos están terminando de firmar un póster con su dedicatoria para la RoboCup, todos los equipos de la Tejada, y bueno, estamos viendo a la mayoría de mayores que hay, como hay alguna actividad que hay.